La flor y el colibrí La flor y el colibrí Después de unos mensajes comerciales ¿Quién será? ¿Será Flor? Hola Sergio Pasa ¿Qué te trae por estos caminos? Solo vine a que me prestaras un diccionario de inglés Vente ¿Qué están oyendo? Estamos oyendo una leyenda muy interesante ¿De quién habla? Hablan de flor y de ágil ¿Y qué dicen de ellos? Que eran unos jóvenes indios que se amaban mucho La mayoría de la información que recibimos o expresamos Está formada por oraciones Una oración es un pensamiento completo Que se compone de sujeto y predicado En la sesión de hoy Aprenderemos cómo distinguir el sujeto y el predicado En una oración simple ¿Qué te trae por estos caminos? La oración es un pensamiento completo Y se forma con un sujeto y un predicado Para localizar el sujeto se pregunta ¿De qué o quién se habla? Y para localizar el predicado Se pregunta ¿Qué se dice del sujeto? Veamos algunos ejemplos con la narración que acabamos de escuchar Flor Era una hermosa india de grandes ojos negros Para identificar el sujeto de esta oración Preguntemos ¿De qué o de quién se habla? Se habla de flor Así que este es el sujeto de nuestra oración Para identificar el predicado Nos preguntaremos ¿Qué se dice del sujeto? Se dice que era una hermosa india De grandes ojos negros Este es el predicado Veamos otro ejemplo Agil Era el joven indio amante de flor En esta oración ¿De quién se habla? Se habla de ágil Este es el sujeto de nuestra oración Ahora identifiquemos el predicado Haciendo la pregunta ¿Qué se dice del sujeto? Se dice que era el joven indio amante de flor Este es el predicado Hemos visto en los ejemplos anteriores Que el sujeto se encuentra Al principio de nuestra oración Pero no siempre es así Veamos este ejemplo En un bosquecillo junto al arroyo Se reunían los jóvenes indios ¿De quién se habla? De los jóvenes indios Así que este es el sujeto de nuestra oración Ahora veamos ¿Qué se dice del sujeto? Que en un bosquecillo junto al arroyo se reunían Este es el predicado de nuestra oración Como acabamos de ver El sujeto puede ir al principio de la oración O sea, antes del predicado Y también puede ir después del predicado Y no se altera la idea Ahora continuemos disfrutando de esta bella narración La amiga envidiosa Se apresuró a delatar a flor con el jefe de la tribu Flor y ágil Ya no pudieron verse más La joven enamorada Estaba muy triste Ella pedía morir El dios Tupa oyó su súplica Y para no hacerla morir La transformó en una flor Ágil para encontrarla Se convirtió en un colibrí Porque el joven enamorado pensaba Que al probar la miel de las flores Reconocería el sabor de los besos De su amada flor La leyenda dice que ágil Sigue hasta hoy Buscando entre las flores A su amada flor Analicemos otros dos ejemplos De esta bella leyenda En donde tú mismo identificarás el sujeto Y predicado de cada oración Veamos la primera oración Flor y ágil No pudieron verse más ¿Recuerdas qué pregunta hay que hacer Para localizar el sujeto de nuestra oración? Muy bien contestado ¿Y en nuestra oración ¿De quién se habla? Correcto Se habla de flor Y ágil Ahora identifiquemos el predicado ¿Qué pregunta tenemos que hacer? Muy bien ¿Y en nuestra oración ¿Qué se dice del sujeto? Eso es Dice que no pudieron verse más Ese es el predicado Veamos otro ejemplo Para que lo resuelvas en tu cuaderno Escribe la siguiente oración Ágil Para encontrarla Se convirtió en un colibrí ¿De quién se habla? De ágil Él Es el sujeto ¿Qué se dice del sujeto? Se dice que para encontrarla Se convirtió en un colibrí Ese es el predicado de la oración ¿De quién se habla? Del restaurante de don Joaquín Ese es el sujeto ¿Y qué se dice del sujeto? Que ofrece la mejor comida del rumbo ¡Qué rico! Digo, qué interesante Sigamos México es un país De bellas tradiciones ¿De quién se habla? De México ¿Y qué dicen del sujeto? Que es un país De bellas tradiciones En eso sí Fíjate qué dice de su comida Ahora te toca a ti Seguir la pista De seguro hay más oraciones Que puedes seguir analizando Muy cerca de ti Estuvo muy interesante la narración Y Rolando narra muy bien las historias Cuando sea grande Quiero ser como él A mí me gustó tanto Que voy a escribir mi propia historia Escuchen El pueblo de San Jerónimo Es un lugar muy hermoso ¿Has comprendido el tema de hoy? ¿Podrías reconocer en esta oración El sujeto y el predicado? ¿De quién se habla? Del pueblo de San Jerónimo Ese es el sujeto Ahora ¿Qué se dice del sujeto? Que es un lugar muy hermoso Ese es el predicado de la oración En este pueblo Vive una niña muy linda Llamada Lorena En esta oración ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién se habla? De una niña muy linda Llamada Lorena Ese es el sujeto ¿Y qué se dice del sujeto? Que vive en este pueblo Este es el predicado No dejes de seguir practicando Lo que hoy aprendimos Escribe alguna historia Localiza las oraciones Y en ellas El sujeto y el predicado O bien Localízalos en algún texto Que tengas a tu alcance Aprendimos hoy Que casi todos nuestros mensajes Están formados por oraciones Y una oración Es un pensamiento completo Una oración Se divide en sujeto y predicado Para localizar el sujeto Se plantea la pregunta ¿De qué? O de quién se habla? Y para localizar el predicado Se plantea la pregunta ¿Qué se dice del sujeto? Sigue buscando oraciones En los textos escritos Que te permitan practicar Lo aprendido En esta sesión Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!